Cerdo, acaban de anunciar la nueva Switch, ¿en serio? Link, 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 fuck it Ok, 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 ok Que separe todo, 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 que separe todo Vamos a reaccionar en directo a la nueva Switch ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo mejorar esto para que tenga más visitas? 12 segundos después Reaccionando a la Switch desde Alcalameco Que se me vea bien el bigotardo Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¿Y ahora? Vamos a reaccionar al nuevo trailer de la Switch, ¿vale? De la Switch nueva Que yo no la voy a poder disfrutar, pero vosotros sí, ¿vale? Vosotros sí podréis Vamos allá, 3, 2, 1 Mat, Mat, venga a ver esto, venga a ver esto, Mat ¡Uh! ¡Es blanquita! Me gusta Es bonita, es bonita, es bonita Digo yo, eh, pues No sé qué opináis vosotros, eh Y no sé qué opinas tú, Mat Pero Cómo se nota, ¿no? Que es un puto croma O sea, me podías haber puesto Imagen real Vale, es más grande la pantalla Te está viento, te sopla ¿Tiene modo secador o qué? No ha cerrado la puerta, el hijo de puta ¡Cierra la puerta! ¡Que se te escapan los gatos! Vale Ok, esto es diferente Vale, muy bien ¿Y el Joy-Con Drift? Sigue, sigue habiendo Joy-Con Drift Sí, 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 pero el Joy-Con Drift Sigue habiendo Joy-Con Drift ¿O no? El Doc El Doc es bonito El Doc es bonito ¡Bien! ¡Me cago en la puta! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Joder! ¡Joder, Nintendo! ¡Tardaste, eh! ¡Tardaste! ¡La madre que te parió! Así, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el chorbito que me reventó en el Smash Bros? Que decía que era el mejor de España O el mejor del mundo ¡Mierda me pasaste! ¡Así me ganas a tu prima! ¡Cago en la puta! ¡Me ha hecho este, gente, gente! ¡Kirby Truco! ¿Se puede hacer con el puto mono, el Kirby Truco? Me ha apagado la consola Adiós, que le jodan al cerdo eso ¡Sal de casa! ¡Hueles mal! ¡Hijo de puta, tío! El Siski El Siski me va a comer la polla ahora ¿Verdad, Matt? Me va a comer el pito Nadie juega al Splatoon No me pongas a alguien jugando al Splatoon Porque no es reclista Ahí, ahí, ahí Eso me interesa ¿Pero qué tiene de nuevo para que me pongas aquí el Ring Fit? ¿Por qué me pones el Ring Fit? Como si fuese una cosa nueva Si no es nueva ¿Qué pasa? ¿No habéis vendido lo suficiente? Pues mira que yo le estoy dando, ¿eh? ¡Ah, Dios mío! ¿Por qué la gente hace ejercicio? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Que me estoy muriendo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Es más gruesa? El 8 de octubre Tres días después de mi cumpleaños, amigos Ya sabéis lo que toca, ¿eh? ¿Es más gruesa? ¿Es más ancha la consola? ¿O solo el dock? No le han llamado Super Nintendo Switch Me parece insultante Y solo cambia eso, ¿no? O sea, es la pantalla más grande Pero no hay más potencia Ni nada ¡Potencia! No hay nada, ¿no? O sea Le han metido el... Le han metido, literalmente Un poquito más de pantalla Le han metido El cable En el dock ¡La gran N! Te quiero, Nintendo Sigue enviándome cosas Por favor, Nintendo Mándame... Mándame esta Switch también De verdad, ¿eh? Es que es mi puta compañía favorita Y lo digo sin ironía O sea Nintendo me ha acompañado Desde que soy un enano Pero... ¡Qué manera de mearse En nuestra cara! Es increíble Mejor sonido, ¿eh? No os olvidéis Mejor sonido A mí me importa mucho El mejor sonido Siendo sordo De un puto oído Eh... No puede ser, tío La cara de... ¿Has visto eso? ¿Eh, Matt? Haz tu cara de... En fin Vamos a seguir con el speedrun ¿Eh? Sumulado Lo juego así Con el trailer de fondo ¡Guardia! 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 Ya está Ya puedes... Puedes dejar de grabar Dame la cámara Voy a editarlo Eh... Sí ¡Guardia! 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 Gracias.